estamos en el condado de sterling en virginia y hemos venido a comprar cena a este restaurante peruano llamado king pollo no solamente venden cosas peruanas sino también de el salvador aquí en la famosa pupusa que es muy conocida en estos lados de especialidad obviamente el pollo hola tendrás yuca frita y yuca frita y ensalada he comprado medio pollo más una botella de inca cola que me ha salido a 11 dólares 68 vamos a ver qué trae todo esto estoy oliendo todo el pollo a la brasa este sí huele a pollo a la brasa de verdad huele rico una de las cosillas que no me gusta de virginia es que todo es muy oscuro quieres quieres cortar camino para no ir por las avenidas principales y todo es oscuro uno puede comer en el restaurante pero yo preferí traerlo a mi casa para hacerle el unboxing correspondiente 11 dólares 64 medio pollo con dos acompañamientos una escoge lo que quiera y las salsas si quieres un potecito de salsa extra te cuesta 25 centavos cada potecito que claramente no viene lleno pero aquí tenemos el medio pollo a la brasa yo he pedido con ensalada me preguntó ensalada verde o mixta no sé qué significa pero yo pedí mixta verde que es verde que viene verdes asumo y la papa frita técnicamente se puede comer en cualquier lado pero la yuca frita hay una sola manera de prepararla y es riquísima primer paso lavarse las manos check segundo vamos a probar qué tan crujiente está esta yuquita probemos las salsas esta verde obviamente parece aquí huele aquí es aquí ya está como si fuera una una mezcla entre aliño y mayonesa vamos a probar no es guancaina es como un aliño más o menos así vamos a probar el ají yo no soy fanática del ají igual vamos a probar a ver qué tan picante está me temo todo nomás no probar pica poquito pero que no pica salir pero pica poquito no soy fanática pero está bien como un acompañamiento pero pongamos esto un poquito más bonito que jamás se pierda la costumbre este ruidito de la gaseosa yo no sé si es idea mía pero en eeuu la incacola sabe distinto como lo preparan con un azúcar distinto de aquí sabe como la incacola antigua la que de botella de vidrio que venían en lima hace muchos años atrás más o menos veneno no sé pero finalmente incacola dios mío 64 gramos bueno y azúcar veneno y acá tenemos el pollo a la brasa en todo su esplendor con la ensalada viene con cierto aliño con cierto limón es una ensalada de no sé si de bolsa o no pero viene lechuga tomate zanahoria y la estrella como siempre las yukitas el tema de la papa frita es de que cada restaurant tiene su manera de hacerla pero las yukitas existe una sola manera de hacerla y si está bien está bien crocante y sabe rico obviamente son yukas congeladas que las fríen de momento pero más importante el cadáver vamos a ver a qué sabe este pollo es el verdadero pollo peruano o no los que somos team pierna equipo pierna hay una parte acá que sería que la pantorrilla me imagino de que sale prácticamente sola siempre hay que quitarle la piel esto es riquísimo esto es lo que evalúa si el pollo está cocido a su punto o no y qué tal si es pollo a la brasa verdadero desde perú bueno el pollo no pues el pollo de nacionalidad gringa pasaporte azul pero vamos a probar este pollito si si pasa la prueba sabe muy muy similar obviamente no va a ser idéntico porque estamos claramente en otro país otros insumos y demás otra cocina pero tiene un aire muy similar al pollo de perú un buen pollo a la abraza efectivamente si es sólo por si acaso a la lechuga sabe lechuga pero vamos a probarla para que digan que como verdura cómo será que soy mala ama de casa que no estoy muy segura está porque tiene el saborcito si es culantro o perejil creo esto verde creo que es perejil o culantro se deshilacha sólo prácticamente está muy rico y cocido en su punto que se está tallarín es que con una mano es imposible casi como regresar a perú lo que me ha gustado es que está medio contundente les dije casi algo de 12 dólares pero no lo vean como 12 dólares multiplicado por el cambio de 3.3 esto imagínense lo más la gaseosa como si costara 12 soles es así porque no están los precios de acuerdo a los sueldos de aquí uno aquí gana en dólares esto es como si te costara 12 soles en lima tú consigues un pollo así a 12 soles un medio pollo obviamente me servido sólo un cuarto está contundente han venido bastantes yucas me he comido un bar un par mientras estaba moviendo del sitio la ensalada está bien el pollo riquísimo la salsa está bien un ají que no pica tanto este amarillo pensé que la guancaina pero no es como un aliño pero a este king pollo le doy 5 vaquitas de 5 yo no se si estoy con hambre pero realmente está muy rico